junto a cuatro personas más, acusado de enterrar miles de toneladas de basura en un campo de limoneros del municipio murciano de Habanilla. La delegación del gobierno de Murcia informó que los residuos procedían de la planta de tratamiento de una localidad de la provincia de Alicante y eran desviados de su destino legal, un vertedero autorizado de Habanilla, a una finca plantada con limoneros de este mismo municipio. Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron el pasado mes de noviembre, cuando agentes de este cuerpo constataron graves irregularidades en uno de los vasos del vertedero de Habanilla, propiedad del industrial Ángel Fenol. Cuatro meses después descubrieron a varios camiones descargando ilegalmente toneladas de basura en un foso de unos 4.000 metros cuadrados de superficie y varios metros de profundidad de una finca. Los residuos eran inmediatamente sepultados por maquinaria pesada expresamente dedicada a esa labor y la cavidad estaba ya prácticamente colmatada. De las diversas catas que ha llevado a cabo la Guardia Civil, en este vertedero clandestino han sido enterrados medicamentos, envases de metal, cartón y vidrio, pilas y materia orgánica de diferente procedencia. Las investigaciones de la Guardia Civil son paralelas a la operación Brugal, de las que entiende la policía judicial, que siguen bajo secreto de sumario. De hecho, esta operación está conformada bajo el nombre de operación subterráneo. En cualquier caso, los residuos entre los que se encuentran, algunos bastante peligrosos, provienen de la planta de la murada, propiedad de Ángel Fenol. No se descartan nuevas detenciones. A los cinco detenidos, entre los que se encuentra el concejal del Partido Popular de Albatera, Javier Brú, se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales por la puesta en peligro de la integridad de las personas, de la calidad del aire, del suelo y de las aguas de los animales y de las plantas. Además, el propio Javier Brú es considerado por la Guardia Civil el principal responsable de los hechos. Se le ha imputado a sí mismo un delito de estafa y otra contra los derechos de los trabajadores.